Gracias por el paso, efectivamente Vicente y Misaba en horas de la madrugada los efectivos de la policía de las diferentes unidades han realizado un mega operativo con resultados importantes hemos entendido que el trabajo ha iniciado aproximadamente a las 2 de la mañana y en la que participaron 400 efectivos de la policía, 50 fiscales ha obtenido un resultado positivo, 25 presuntos integrantes de la banda delincuencial Los Pulpos han sido intervenidos en este trabajo policial tenemos entendido también que son 50 los fiscales los que han participado de este importante trabajo el cual estuvo a cargo del fiscal de casos complejos William Rabanal como podemos observar ya en estos momentos efectivos de las diferentes unidades continúan llegando hasta acá, hasta el complejo policial de San Andrés lugar en donde se encuentran aún detenidos en calidad de investigado los sujetos que han sido intervenidos en horas de la madrugada en este trabajo policial realizado en el distrito de El Porvenir en sus diferentes sectores hace algunos instantes los intervenidos han continuado siendo trasladados hasta este local policial aún la información no es exacta los jefes policiales tenemos entendido que se encuentran en el interior de este complejo policial Alcides Vigo recabando mayor detalle sobre cada uno de los sujetos intervenidos en este importante trabajo policial que inició a las 2 de la madrugada también tenemos entendido que se ha incautado una serie de armamentos y municiones también algunos electrodomésticos que se han encontrado en el interior de las viviendas intervenidas el trabajo policial ha sido importante y por ello se espera en las próximas horas la llegada del ministro del interior Daniel Urresti para hacer la presentación oficial de estas personas continúan llegando justamente algunos efectivos algunos efectivos que han participado de este importante trabajo policial del grupo Eterna, de la unidad de servicios especiales, de las diferentes comisarías un trabajo justamente destacable porque son 400 los efectivos una coordinación importante entre la policía, el ministerio público también y otras instituciones en estos instantes aparentemente personas que han sido intervenidas en este trabajo policial van a ser ingresadas al complejo policial, al CEDV se trata de una persona de sexo femenino quien viene siendo trasladada ya, ingresada al complejo policial al CIDES en Vigo para los trabajos de investigación son más de 25 personas, tenemos entendido hasta el momento los que ya han sido llevados hasta este local policial nosotros vamos a continuar en este ambiente en este local policial en donde se encuentran aún intervenidos las 25 personas que tenemos entendido han sido intervenidas en horas de la madrugada en este importante trabajo policial vamos a tener los detalles en las próximas ediciones de UCB Noticias para que ustedes amigos televidentes puedan tener mayor información sobre este importante trabajo realizado en horas de la madrugada con las imágenes de Fred Paredes informó Carlos Joaquín para UCB Noticias Periodismo Responsable Gracias 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 Gracias